Mi nombre es Franklin de la Rosa, soy de Barranquilla y soy el dueño de una empresa de desarrollo de software que se llama Alexis, en donde creamos una plataforma para el sector salud de nombre CLAP. CLAP lo que permite es, a través de una plataforma web, acceder a toda la información de la entidad de salud, la IPS o el centro médico o el laboratorio, en fin, y poder gestionar todo lo que es el tema de citas médicas o poder tener de manera digitalizada y de fácil y rápido acceso a todo lo que es la historia clínica de los pacientes. Nosotros nos dimos cuenta de la falencia que había en el sector salud en cuanto al servicio que se les prestaba a los pacientes. Se gastaba mucho en temas administrativos y nos dimos cuenta que muchos de esos problemas se daban en la organización de la información, no había una gestión de la información y precisamente lo que hacían era que perjudicaban al paciente, dándole unos tiempos muy largos, esperando mucho tiempo para hacer atendidos o para emitir algún resultado. Yo tenía antes otro software, tenía otro software que era el que veníamos utilizando desde hace mucho tiempo, pero ese, digamos, ese software donde estaba presentando ya unas inconveniencias en el sentido de que no nos permitía enviar básicamente resultados por correo electrónico, que era lo que muchos médicos nos estaban pidiendo. Desde marzo del año pasado, el 2015, ya lo empezamos a implementar con mejores controles, rapidez en la entrega de los resultados y básicamente lo que más le ha gustado a los médicos que nos remiten muestras a nosotros es que les enviamos en tiempo real inmediatamente está listo el resultado, el resultado a sus correos. De no haber contado con el apoyo del Ministerio, no hubiéramos tenido la oportunidad de relacionarnos con tanta gente experta en diferentes temas, hacernos fuerte en cada uno de ellos y de alguna manera poder tener el respaldo de otros ministerios como es el Ministerio de Salud, el cual nos dio el aval de que nuestra plataforma realmente cumplía con los requisitos para ser ofertada y utilizada a los diferentes institutos de salud. Yo me siento muy satisfecho habiendo logrado lo que hemos logrado hasta el momento, que es que la herramienta sea utilizada y que de verdad le ofrezca un valor a las entidades de salud que la están utilizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!